A fin de resolver problemas vinculados al bajo precio de los animales en pie, así como también de movilidad y sanidad animal, los ganaderos morelenses impulsan un proyecto. Se trata de establecer el primer centro de acopio precuario. Así lo confirmó el dirigente de la Asociación Ganadera Local, Ángel Castillo Jiménez. En la cuestión del gobierno del estado, está muy pendiente porque el centro de acopio va a venir a resarcir demasiados problemas en la zona de José María Morelos. Uno de los problemas grandes es el bajo precio de los ganados, el segundo es el tráfico ilegal de los ganados y el tercero es que al mover todos los animales tampoco cumplen con la norma oficial de movilización. Puntualizó el tema de la seguridad en este sentido y observó que el centro de acopio ganadero permitirá un mayor control en la movilización de semovientes. El centro de acopio va a venir a reforzar demasiado esas partes, inclusive a aminorar el tema de alabigiato porque ya tendríamos ya toda esa función de que nosotros podamos ver que ese ganado realmente vaya con los aretes, vaya con los fierros. Castillo Jiménez también puso en relieve que en su momento, cuando esté operando la central de acopio no solo beneficiará a los integrantes de la organización que preside, sino en general a todos los criadores pecuarios de la región, quienes podrán movilizar su ganado con todos los requisitos y sin que esto implique algún costo mayor. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.